Me quedo callado Y si me tomas por un loco atrevido Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido Ni sospechas cuando te nombré Y yo, yo no me doy por vencido Y yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Este silencio esconde demasiadas palabras Y me quedo pase lo que pase Seguiré yo Yo no me doy por vencido Y yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Qué infinito es este instante Qué sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo Y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre Nuestras penas y nuestro drama Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo Donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé qué nos trae del mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizonte De certezas y de miedo Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida A mí me cambió la vida Por ejemplo Por el resto de mi vida Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo Donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé qué nos trae del mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llega a prenderte a amar Pero aunque quisiera yo no pude Crucé tus labios con mi boca Y te entregué mis sueños Cansado me detengo y pienso Si eso es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé que yo intenté Mirarte, mirarte, mirarte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacía 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 Que tú no contesting Que tú no contestas Que no puedo hacer para que entiendas Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Que estoy desesperado cada día te extraño más Si pudiera amarte Sentirías cuánto puedo amarte Si mis sentimientos puedan alcanzarte Te sería fácil perdonarme Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Y que te convenza a regresar Que estoy desesperado cada día te extraño más Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte A través del viento Viaja mis canciones Emociones convertidas en la vento Señales de humo Que tú no contestas Pero no desistiré Hasta que vuelva En la botella Te envío un mensaje Que se pierda en este mar De tu indiferencia Sé que soy culpable De que no me quieras ¿Cómo puedo hacer Para que entiendas Que el mensaje llegue hasta ti Que te diga me arrepentí Que te estoy pidiendo perdón Que no puedo olvidarte Que el mensaje te haga pensar Que te convenza a regresar Que estoy desesperado Ya te extraño más Sabes que para darte tengo poco Quisiera pues el mundo aunque ni modo Pero puedo llenarte los oídos De todas mis canciones No soy mucho Así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Paciencia que mi amor Es luz de luna Suavecito pero alumbra Los rincones Donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo Dímelo Si mis palabras dicen pocos Entonces ven pa' demostrarte Que no es todo Que tiendo el alma en un romper Para ponérmela de galas Si te veo No tengo para darte más compuento Que arruye cada noche en tu silencio Es que aunque nada pese en mi bolsillo Lanzo flechas de cariño Y si acierto Y si acierto Quizá nunca me desolvido Si me quieres dímelo Si mis palabras dicen pocos Entonces ven pa' demostrarte Que no es todo Que tiendo el alma en un romper Para ponérmela de galas Si te veo No tengo nada para darte Mi corazón pongo en remate No sabes bien que me está caro Mi corazón pongo en remate No sabes bien que yo te adoro Recibes tú aunque sea poco Sabes que para darte tengo amor Quisiera pues el mundo aunque ni mor Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son mucho, así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te ruego no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero lumbre Los roncones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen pocos Entonces voy para demostrarte que no estoy Tendiendo el alma en un ropero Para ponérmela de gala si te veo Soy tu mejor amigo Tu pañuelo de lágrimas De amor es perdido Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dices porque la vida es tan cruel con tus sentimientos Yo solo te abrazo Me pides mil consejos para protegerte De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que yo quisiera ser Ese potiente desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tu despertar desilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamora Tú te me quedas viendo Y me preguntas Si algo me está pasando Y yo no sé qué hacer Si tú supieras que me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Y que solo en mi mente vivas Para siempre Lo que no sabes es Que yo quisiera ser Ese potiente desvela si te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene de tus sentimientos Yo quisiera ser ese por quien Tu despertar desilusionada Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamora Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Y mi siempre enamora Y mi siempre enamora Como duele Hoy, hoy te extraño más que nunca y no estás aquí lentamente Hoy, me va causando tanto daño que no sé vivir Y se ve para vos si no tengo tus ojos y no siento el calor Si esta noche no son días y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se ve para vos pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo vivido Y entrédamelo todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo En una noche fría buscando tu sonrisa Una brisa que libera, refresca el corazón Enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto A la razón y al corazón Y se ve para vos si no tengo tus ojos Y no siento el calor si esta noche no son días Y no estoy junto a ti La razón para vivir de rodillas, de rodillas junto a ti Y se ve para vos pensando que te has sido mujer Y no siento el calor, el calor de lo vivido Y entrédamelo todo que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Y enséñame a vivir pensando que te has sido mujer Y no estoy junto a ti El sabor de lo vivido Y entrédamelo todo Que todavía llevo dentro La razón de este recuerdo Se me va la voz La 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 Ay, na Ay, na Ay, na